La agua de reposo me pastoreará, comportará mi alma, me guiará por sedas de justicia, por amor a su nombre. Aunque haya el mal y el sombra de muerte, no te quere más alguno, porque tú estarás conmigo. Tu nombre es fallado, yo invulgarás aliento, amerezo delante de mi camino, amerezo delante de mi vida. Léjale las tímidas en la cabeza, de una vida de hoy, y tú cubres, cubres, cubres la cabeza, por tu aceite, por tu aceite de muerto. Tu aceite, cuando yo pienso, me vas a fumar, de esta manera de vivir. Tu nombre es fallado, yo invulgarás aliento, tu nombre es fallado, yo invulgarás aliento, amerezo delante de mi camino, amerezo delante de mi camino, amerezo delante de mi camino. La agua de reposo me pastoreará, aliento de mi camino, amerezo delante de mi camino, amerezo delante de mi camino. Me repito con mi sol. Tienes veces, no sé, a mí me pasaba. Yo decía cosas escondidas, cosas que él no le quedaba, pero él pilla mi corazón. Esa que yo le quería adorar. Entonces, ¿sabes qué fue lo que él me hizo? Él me libertó. Él me libertó. Pero ahora yo estoy aquí, cantándome a la ley de reyes, al fulgón de señores, pero él me liberó, al fulgón de señores, al fulgón de señores, al fulgón de señores, al fulgón de señores, al fulgón de señores. Él nunca, jamás, se ha perdido que él era un corazón cubierto y humillado. Él nunca más va a despreciarme, porque eso es lo que él me gusta, que lo damos sin hipocresía. ¿Cuántos tienen eso? Abre. Abre. Creo que me emocioné un poquito. Nos vamos a convencer el culto de esta noche, como es la oración que se llama Yahweh. Y es la oración que se llama Yahweh. Vamos a convencer el culto de esta noche. Nos vamos a convencer el culto de esta noche. Abre. Miren. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video